R.D.V. Radio Horror presenta Luna Llena con Marcela Bonilla Vamos, vamos de vuelta a Venezuela porque allí está Orlando González ya listo, preparado para tener este encuentro cercano con los lunáticos a través de R.D.V. RadioRock.com Orlando González, guitarrista, compositor, productor ya Orlando tiene unos años en esto, en este camino del rock desde muy joven tuvo esa cercanía con la música, con la guitarra él es un estupendo guitarrista, mucho talento hay allí, mucho feeling y Orlando ahora está con su proyecto en solitario que quiere compartirnos por acá, ya ha lanzado dos singles están en las plataformas en YouTube, también en su canal de Instagram y pues nosotros queremos hablar de este último que nos ha traído el cual fue publicado por nosotros en nuestra Full Moon News en nuestro portal de Luna Llena allí en Instagram y dimos a conocer este tema, la verdad ya ha lanzado dos como les dije pero en especial pues quiero hablar de este Orlando de este último porque ya nos viene otro muy pronto vamos a tener un álbum, en fin bienvenido Orlando González OTA 3D3, ese es el nombre del proyecto aquí estamos Orlando en Luna Llena saludos Marisela, gracias por la oportunidad de presentar mi trabajo en tu programa Luna Llena y agradecido por el soporte que también me has dado en estas últimas semanas además te agradecido de esa presentación tan efusiva que me has dado hoy sí, comentabas que mi proyecto se llama OTA 3D3 además tengo dos temas en las plataformas digitales Transition lo presenté el 17 de marzo pasado y bueno conforma los ocho temas que voy a ir presentando durante el año de acá tengo lo que tengo planteado desde acá hasta septiembre, octubre es donde pienso lanzar el resto del álbum es un gusto, es un placer tenerte tan cerca Orlando poder compartir tu música que me hayas permitido conocerte y por acá que todos los lunáticos que siempre se conectan y están pendientes de novedades pendientes de lanzamientos, pendientes de ese talento que está allí under y que no emerge con la fuerza que debería pero bueno, aquí estamos para eso Orlando, OTA 3D3 ya es tu proyecto solista porque en el pasado tuviste leyenda tuviste 3D3 y allí nace ese nombre tan evocador que tiene tu esencia porque cuerpo, mente, alma que es lo que quisiste implicar con ese 3D3 ha continuado y ahora continúa con OTA OTA 3D3 y OTA es tu seudónimo es tu, digamos que tu apodo cariñoso que toda la vida te han dicho OTA, OTA es Orlando González y ahora OTA 3D3 lanza un proyecto en solitario ya el álbum está prácticamente listo nos has compartido dos videos y esos videos elaborados por ti mismo o sea, todo es con tu producción te acompaña un bajista, un baterista pero eso quiero que me lo cuentes tú ok, para eso estamos aquí Orlando Transition es ese video que recién compartí en Full Moon News y quiero que me cuentes de él de la canción, de la producción audiovisual que tenemos en Transition bueno, ahora voy a hablarte del tema Transition es un tema muy simple pero muy sensible porque tiene muchos elementos de esos cambios que yo tenía en mi vida y que fui endosando en cada estación que yo me detuve para crear el tema desde el primer momento que salieron esas melodías iniciales después cuando hice la maqueta con los arreglos donde le di forma al tema durante la grabación y por supuesto en la mezcla cada una de esas estaciones me estaba esperando para un momento que yo estaba pasando de transición en mi vida y aproveché y como que era perfecto tan perfecto para mí como el día del lanzamiento el 17 de marzo que fue espectacular de verdad que la parte emocional y todo fue genial la pasé muy bien ese viernes 17 este con todos los que me acompañaron comentarios ideas cosas que de verdad que no me las esperaba este tema al igual que los otros siete temas cuentan con la batería del señor Carlos Marín que además es mi amigo es de Maracay Estado de Aragua y es una persona con una vasta experiencia en sesión de batería en directo uno de sus últimos proyectos en directo fue con Sal Cleminson que era el guitarrista de Sensational Harvey Alex Harvey y estuvo de gira con él actualmente tiene un proyecto llamado Humanity Deluxe este y bueno graba cualquier cantidad de de baterías para otros otros proyectos en el bajo cuento con Héctor Ruano es un muchacho joven muy talentoso además de tocar la armónica él es un bajista excelente un bajista de sesión ha grabado 15 18 discos una cosa así alrededor del mundo diferente y bueno el más destacado fue uno nominado al Grammy este donde estuvo Jordan Ruth estuvo Derek Sheridan y otros grandes de la música hicimos un buen equipo hubo muchos aspectos personales involucrados tanto de uno como del otro y bueno yo las aproveché las disfruté y las procesé para cada tema no porque cada tema tenía una identidad y ellos entendieron cabalmente lo que pedía bueno este tema Transition también tiene un video que salió también se estrenó el 17 de marzo y de verdad es algo que no me había planteado hacer ese video y lo hicimos en un buen tiempo con Andrés González se encargó de la edición y era todos los días trabajando y haciendo y poniendo buscando cambiando y muy complacido de haber sacado este tema con un video de soporte que no me lo había planteado pero bueno finalmente lo logré hacer junto con este amigo Andrés González gran trabajo que hay detrás de una producción musical ah Orlando todo esto que me cuentas y ahora vamos con la segunda parte que es vital en estos días porque la parte visual el apoyo visual en estos momentos donde todo se proyecta con las plataformas musicales de Instagram de YouTube de TikTok todo esto que nos rodea día a día se mantiene es con la parte visual debe haber un video respaldando una canción así que Orlando me decía mira Marisela yo no había hecho esto nunca pero lo logré lo hice y ¿cómo lo hiciste? a ver cuéntanos un poquito de eso de eso que yo sé que cuesta que tenemos que aprender y eso tan importante aprender todos los días algo algo que va a alimentar y que va a ser provechoso para lo que estamos haciendo cuéntanos Orlando qué pasó con el video bueno bueno si el video o los videos que son dos este si yo no me lo había planteado las personas cuando ya iba a subir mi subir los primeros el primer tema me dice mira y tienes un video no no tengo y uno va a hacer un video aunque sea un video lírico que salga no pero es que mis temas son instrumentales a caramba yo le dije si a caramba entonces bueno pasaron dos tres días y dije bueno voy a ver si puedo hacer un video conecté con un amigo de mi hijo Andrés González se mostró dispuesto a ayudarme en el video musical y bueno comenzamos y yo al principio muy temeroso de la cosa como que mira dándole más responsabilidad a él y después entendí que la responsabilidad estaba en mí y él me estaba ayudando y comencé a involucrarme más en la producción en buscar las imágenes en dar las pautas yo siempre quería que el video fuera así como comenzó yo tenía esa imagen y que fuera en blanco y negro yo soy daltonico y entonces el tema del daltonismo para el video que quería que hubiese cambios de colores no sabía cómo manejarlo y con Andrés en vez de decirle los colores buscaba fotos y se las mostraba muchas veces hacíamos la producción no sabía la terminología y yo agarraba un video y agarraba como muñequitos cosas iba a ser amendo esta parte que va así entra sale así de coloquial y representativo le hacía saber qué era lo que quería en esas transiciones de cada cosa finalmente lo terminamos a las cinco semanas muy contentos ambos fue un día el 17 de marzo genial haber terminado ese tema y ese video con el tema y con el video y bueno me fue muy bien porque había mucha alegría alrededor de ese video genial el segundo video ya no contaba con Andrés estaba tenía otros muchos más compromisos y me dijo que no me podía ayudar esta vez y yo decía bueno el segundo video quería que fuera una batalla una batalla una batalla con caballos medieval eso es lo que vimos en nada porque era mi batalla interna que es lo que representa ese tema great achievement y bueno se me atravesó la inteligencia artificial que se podían hacer videos que se podían hacer imágenes y me dijeron pero hazlo en unos foros el chat GPT el chat GPT está bloqueado para Venezuela ni con BPN ni con nada y conseguí un busqué estos gratis y veía cuál era que me gustaba más qué podía hacer y conseguí uno llamado Kyber donde bueno comencé a escribir ahí el PRON y mis historias y mi historia era basada en una guerra medieval las tropas así como les voy a decir las tropas de las legiones de las tropas de las legiones psíquicas contra las tropas de la realidad eso fue mi mi gozo de todo lo que yo creé con ese video y quería lo único que quería representar personal era el solo de guitarra de ese tema y lo logré eso es lo único que hice un video al video inicial también que me lo suministró un amigo que era un túnel y lo logré pasar a inteligente artificial hacer unos cambios y bueno fue muy interesante aprendí a usar edición aprendí a mover las cámaras los colores lo hice en blanco y negro para evitar los problemas de colores y bueno no conseguirme con algunas cosas y bueno pienso que quedó bastante decente también es un video más largo y que tiene una historia también y que termina con el tablero de ajedrez y OTA3D3 va a continuar compartiéndonos en las redes sus sencillos todo este material que va a estar incluido en el primer álbum en solitario de Orlando OTA3D3 y ya llegamos al momento de escuchar de disfrutar de sentir esa vibra esa vibra de esa guitarra de ese bajo esa batería de esa producción musical y quiero que la presentes tú por supuesto Orlando mil gracias y ya sabes que esa luna esta luna es tuya bueno Marisela muy agradecido muy agradecido con esta oportunidad de nuevo te lo digo y agradecido con las personas que nos están oyendo hoy ya sabes un poco más de Orlando González y su proyecto OTA3D3 que no es más que un proyecto musical instrumental en donde he querido recrear como una banda más más que como solista he querido recrear música la música a través de diferentes texturas diferentes temas porque aunque aunque el el ingrediente fundamental es la guitarra y generalmente la guitarra eléctrica también el fundamento es el rock cuando me tocó colocar los temas no se imaginan las vueltas que di para conseguirle un género a lo que yo estaba haciendo no, no es esto no, no es lo otro no es esto al final es rock y es lo que he hecho durante mucho tiempo algo de pop pero eso es OTA3D3 es una una propuesta más que de solista es una propuesta musical en donde quería interactuar con baterías bajos armonías teclados y y eso es lo que lo que traté de mantener igual que el color de cada tema que sea homogéneo todos los temas tienen una historia que contar todos tienen cosas muy distintas este los ocho porque pueden ser nueve temas que está hay uno que todavía está por terminar pero ya están ocho completos listos masterizados para que salgan este cada tema tiene una historia personal que contar me pueden conseguir por las redes como arroba OTA3D3 y este viernes nueve de junio sale mi tercer sencillo grateful bueno los invito a que me sigan por las redes a que se sumen a esta aventura y bueno juntos vamos revelando este proyecto OTA3D3 ahora si me toca presentar el tema en cuestión bueno y ahora de OTA3D3 el tema Transition de OTA3D3 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 Gracias por ver el video.